La realidad es que necesitas socios, necesitas gente que te complemente. Es una carrera de relevos, ¿eh? No, es. No tengas socios con los que no tengas química. No son negocios únicamente, o sea, cuando dedicas a estar por allá de tu corazón, tu trabajo, tu mente, tu esfuerzo, tu estrés, a una empresa, las personas que te acompañan son parte de tu familia. O sea, digo, aquí hay un claro ejemplo, ¿no? Realmente nos hemos fortalecido como una familia. Haz crecer tu dinero con Planeta Listo. Su innovadora tecnología convierte residuos urbanos como envases de Tetra Pak a materiales de construcción. Han crecido más del 63% los últimos dos años. Cuentan con clientes AAA como Tetra Pak, Grupo Modelo y Nestlé. Al ser socio de Planeta Listo, tu dinero trabajará en una industria que para el 2025 estima un valor de 9.000 billones de pesos. Invierte en esta oportunidad de inversión desde 557.65 pesos, con un piso de rendimiento estimado anual del 18 al 38%. Invierte en un futuro sostenible. Hazlo a través de Snooble.mx. ¿Te gustaría invertir dentro del mercado de las bebidas top del momento? Invierte en Sainz Hard Seltzer, una empresa que elabora bebidas refrescantes hechas a base de agua Seltz y una mezcla especial de frutas con un ligero toque de alcohol. Lo mejor es que las comercializan a nivel internacional. Operan en 23 estados de México y tienen una capacidad de producción de más de 200.000 unidades mensuales. Además, están disponibles en supermercados top del país. Puedes invertir desde 500 pesos y obtener rendimientos estimados anuales de entre el 12 y el 32%. ¿Estás listo para refrescar tus inversiones? Invierte a través de Snooble.mx. ¿Buscas un producto de inversión con estilo? Sé socio de Tu Cane. La marca líder en moda casual de alta gama que te ofrece un rendimiento estimado anual del 22 al 28%. Sé parte de su crecimiento de más del 400% en ventas tan solo en el último año. Hazlo a través de Snooble.mx y da un paso hacia un estilo de inversión único. Imagina transformar tu sueño. Esa idea que te acompaña cada minuto del día. Retir tus límites y retos. Y encontrar aliados en el camino. Bienvenido a la red de emprendedores e inversionistas más grande de Latinoamérica. Snooble Community. Creemos en ti. Buenas noches comunidad. Les damos la más cordial bienvenida. Esta noche contaremos con la presencia del equipo de Snooble.mx. Comenzamos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Oigan, pues es un honor darles la bienvenida a este panel de discusión, de debate, de plática en la inversión sustentable. En un momento en el que la conciencia sobre los desafíos ambientales, sociales, están como en su pico. Pues es muy importante presentar esta poderosa herramienta a través de la inversión para tratar de producir un cambio positivo. Hoy nos encontramos con cuatro de los fundadores de las empresas que han estado en fondeo a través de la plataforma. Uno en específico que aún está por presentarse. Y con uno de los directores de un fondo especializado en la inversión sustentable. Evidentemente el propósito del panel es tratar de alinear y platicar de cómo se pueden alinear los objetivos que se tienen al momento de hacer una inversión, que obviamente son de retorno de inversión, pero de cómo los alineamos con el impacto en el medio ambiente. Así que los invito a acompañarnos, a poner ahí sus dudas, sus comentarios. Y ya iremos tomándolas en cuenta durante el panel. Vamos a hacer una sección en donde vamos a presentar brevemente a las empresas. Y luego con la participación de Fernando, que nos acompaña como el experto también en inversiones sustentables. Vamos a generar alguna mesa de debate. Vamos a platicar un poquito de las empresas. También Fernando les va a hacer algunas de las empresas. Así que les presento primero a Jorge Mellado de Mu and Me. Fundador de una empresa que produce productos de higiene personal, libres de plástico y de agua. También está con nosotros Mónica de Circular, que produce ropa, moda a partir del PET. También está con nosotros Alfredo List de Planeta Listo. Su empresa produce a través de, transforma residuos en muebles y productos de uso diario, de todo tipo de uso diario. Y José de Desplastifícate, que produce productos biodegradables para el hogar, obviamente libres de plástico. Y Fernando de Lisundia. Así que, pues vamos a empezar con Jorge. Jorge, platícanos rapidísimo quién es Mu y Me. Sí, claro. Bueno, buenas noches a todos. Primeramente, pues Mu y Me es una empresa que se dedica a reducir tanto los desperdicios plásticos, reducir emisiones de CO2 y ahorrar agua. Todo eso por medio de productos de higiene y cuidado personal. Hiderado principalmente por la pasta dental en tableta que comercializamos en México. Y tenemos también clientes en Estados Unidos, en un mercado muy grande. Y aunado a eso, pues tenemos productos también para el cabello, que es champú, acondicionadores, cremas en barra. Y desarrollamos proyectos también para empresas que buscan tener alguna alternativa de sus productos con un enfoque más ecológico. Perfecto, muchas gracias. Moni, platícanos un poquito, muy brevemente de Circular, porfa. No nos oye, Moni. En lo que nos escucha Moni y Alfredo, platícanos un poquito. Sí, perdón. Bueno, ya, ya está Moni, ya está Moni. Perdón, Moni, platícanos de Circular un poquito, porfa. Bueno, nosotros tenemos varios retos por delante. Uno, como bien lo dijiste, hacemos ropa de material reciclado, principalmente PET. O no nos conformamos únicamente a eso, que ya sería mucho por el ahorro de emisión de residuos y contaminantes de CO2. Sino que estamos buscando crear una comunidad a nivel global, empezando primero, obviamente, con México. Que se fabrique cerca del punto de venta y que permita al usuario diseñar con una plataforma muy sencilla para poder pedir su producto de manera exclusiva. En resumen sería eso, pero el reto más grande es llevar inventario cero y fabricar únicamente lo que se solicita. Perfecto, gracias. Antes de pasar contigo, Alfredo, déjame saludar rapidísimo a la gente que ya está ahí conectada y mandando saludos. A Río Babel, buenas noches, gracias por conectarse. Rafa Escamilla, saludos. Iván Bernet, Jerry JS, gracias por acompañarnos. Ahora sí, Alfredo, rapidísimo, una introducción de Planeta Listo. En Planeta Listo lo que hacemos es transformar residuos, principalmente Tetra Pak, la parte de adentro de los envases de Tetra Pak, que es muy difícil de reciclar, que es aluminio y plástico. Los transformamos en placas, como si fueran placas de triplay y después los transformamos en todo tipo de mobiliario, en contenedores, en muebles, sillas, prácticamente cualquier producto que se pueda utilizar de forma cotidiana, en escuelas, en la vía pública, bancas. Es un material muy resistente, es un material que realmente sustituye de alguna manera práctica la madera, tiene mucha vida útil, no se pudre, no se hincha, no se tuerce. Entonces, eso es prácticamente lo que hacemos. Perfecto, Mú, en M, Circular y Planeta Listo, ya con alguna ronda de inversión a través de la plataforma, Planeta Listo con más de una. Y José Ferrer, fundador de Desplastificate, una de las empresas que próximamente estará en la plataforma. Rapidísimo, en manera de introducción, ¿quién es Desplastificate, José? Porfa. Hola a todos. Bueno, Desplastificate es una empresa que nace para cuestionar cosas que son normales, pero no están bien. Por ejemplo, es increíblemente normal que todos ahorita en nuestras casas tengamos un Ariel, un Mascolor, un Pinol, una acción. Pero no están bien por dos razones. Primero, los líquidos de estos productos, de muchos de estos productos, son tóxicos para nosotros, funcionan como disruptores endócrinos. Y segundo, uno de estos envases, cuyo tiempo de vida útil promedio es de dos meses, pues termina contaminando este planeta por más de 500 años. Y la forma en la que nosotros cuestionamos este normal, pues es vendiendo productos de limpieza, obviamente biodegradables, libres de tóxicos, hechos en México y en envases de vidrio retornables. Es un modelo muy parecido al de la coca, retornable, o las caguamas o los garrafones, pero con productos de limpieza. De las caguamas, creo saber algo. Gracias, José. Finalmente, Fer, ¿quién es EcoCapital? Platícanos un poquito la tesis de inversión y por qué en empresas sustentables. Pues EcoCapital es una financiera que nace hace ya tres años con la tesis de hacer inversiones en empresas ecológicas, agrosustentables, sustentables, con tickets pequeños. Realmente nuestra tesis es buscar tickets lo más pequeño, entre un millón y cinco millones de pesos. Nos sentimos bastante cómodos vía arrendamiento puro, arrendamiento financiero, algunos productos de factoraje y crédito simple. Nos sentimos muy bien en plazos de entre 12 y 36 meses, a veces seis meses, a veces 48, pero bueno, la tesis, nuestro faro está puesto en esos parámetros. Oye, y arrancando ya después de esta presentación de todos los integrantes, contigo, para un poquito empezar el debate. Sí. Además, obviamente, de lo que todo inversión busca, que es el retorno de la inversión, el rendimiento, ¿qué cosas ves o qué cosas consideran en el comité de EcoCapital para poder tomar en cuenta unas empresas y para tomar la decisión de invertir? Más allá del rendimiento. Sí, claro. O sea, el rendimiento, como siempre tú lo dices, es importante para todos los financieros. Entonces, también estamos buscando que las empresas que se crean sean de la misma idea que el empresario. O sea, que haya congruencia entre empresa y empresario, que los dos abren el mismo idioma, que no sea un empresario que se vuelva loco en temas no sustentables, pero que cree una empresa sustentable. También nos interesa mucho qué producto están haciendo, que sea innovador, que tenga cierto mercado que no esté ya saturado. Porque podríamos hablar de sustentabilidad, como en el caso de Alfredo, de Trapá, que en su momento fue muy sustentable. Ahora parece que ya no es nada innovador. Si ya tiene 40 o 50 años, buscamos congruencia, buscamos innovación, buscamos qué estrategia de comercialización tienen las empresas para poder vender los negocios. Evidentemente tienen que ser banqueables, tienen que tener cierto nivel de financiación que podamos analizar las razones básicas de activo, pasivo, capital, liquidez, apalancamientos, todo ese tipo de cosas que sean, si pueden dar un buen buro de crédito, todo lo que se hace normalmente en un estudio de crédito. Pero estamos enfocados más a empresas y a empresarios, sobre todo empresarios, que sean congruentes con lo que viene por delante, que es dejar una mejor huella de carbón en el planeta, preocuparse no solo por nosotros, sino por el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y es una tesis que hemos realizado entre mis socios y yo en los últimos años, la verdad que seguimos cambiando. Y seguimos cambiando. Perfecto, muchas gracias. Entonces, aprovechando estos 5, 4 puntos que dijiste y obviamente poniendo la pregunta sobre la mesa un poquito, sobre el que quiera contestar, tratándonos de poner de acuerdo, a ver, ¿qué significa para ustedes, emprendedores, dueños de empresas, ser una persona responsable o tener una empresa responsable medioambiental y social en la vida cotidiana? ¿Cómo lo que dice, Fer, cómo llevan la congruencia de ustedes mismos en sus vidas con sus empresas? ¿Quién se anime a contestar? Pues yo me animo. Venga, Moni. Yo me animo. Mira, te hablo un poquito de mi historia. Haberme dedicado más de 30 años a la industria textil y no saber el daño que dábamos, hacíamos al planeta, para mí fue un super impacto. Por eso los últimos 5 años he tratado no solo a revertirlo, sino crear conciencia con los usuarios. Porque de repente parece que, ay, qué padre que es de PET y se siente tan suavecita, pero no es eso. Es todo lo que viene atrás de lo que vamos a hacer. A mí lo que me impactó es saber que si no tomábamos acciones para el 2050, qué es lo que iba a suceder. Yo seguro, y de seguro no voy a estar, pero mis hijas, mis nietas sí. Y lo que decidí fue tomar acciones, acciones concretas, de estarlo haciendo cada día para que la gente tome conciencia. Y para mí, hacer una plataforma tecnológica global fue el mejor camino, además de crear las telas de reciclado de PET, que se traducen en productos. Pero yo creo que es eso, tomar la conciencia del compromiso que se adquirió en el Tratado de París para tomar acciones reales. Y creo que todos los otros panelistas que están aquí, me encanta ver los productos que se están desarrollando, porque van muy encaminados a eso, a una preocupación real. No a un marketing, no a un greenwashing y demás. Creo que es eso, Fer. Tú, Roy. Gracias. Dale, es real. En mi caso, todo inició con el festejo de mis 50 años, y tenía yo a mi hija de 4 años de la mano, y yo veía toda la basura que pasaba, y al hacer las matemáticas de decir, cuando ella cumpla 50 años, y dentro de 46 en aquel entonces, ¿qué va a pasar? O sea, esta basura se va a multiplicar. Entonces, ese fue como un punto donde dije, tengo que hacer algo. Y se gatilló con el inicio, bueno, con el sismo del 2017. Empezamos a trabajar para fabricar las casas prefabricadas, y con eso inicia Planeta Listo. De ahí empezamos a movernos hacia productos, ya el tema de las casas, desafortunadamente, no procedió más, pero... Pero, a ver, entregaste como 15 casas en la zona de Morelos, una de las zonas más afectadas por el temblor, casas hechas de tetrapak reciclado, con materiales como este barzuero que tenemos aquí. Exactamente. Y, obviamente, a gente que se quedó sin casa. Sin casa, y no tenían nada. O sea, la gente estaba en la calle, los fuimos a ver, y realmente pasaron hasta 10 meses que no tenían nada. Entonces, nosotros logramos hacer 14 casas, recaudando fondos de familias y amigos, y esperando también que hubieran los fondos del Fonden. Y era un proyecto de un mes sabático. Ese mes sabático ya se convirtió en 6 años, y ahora mi hija tiene casi 12, y realmente todo lo que conoce es lo que hace papá de tetrapak. Le costó mucho trabajo decir tetrapak, si te decía tetrapak, pero ahora transformamos cerca de 40 toneladas mensuales. Y las empresas grandes que, como decía Mónica, que no están solamente pensando en greenwashing, sino también tienen una conciencia de ASG o ESG. Un ejemplo con nosotros es Domino's Pizza, por ejemplo, que cambió sus botes de basura por botes de basura sustentables. Lo mismo nos está pasando con McDonald's. Y entrar a estas grandes marcas es un gran reto. Y de ser un, literal, un changarro de 140 metros cuadrados, y en el 22, los que nos siguen en la plataforma Snowball, nos fuimos, gracias a la inversión de Snowball, a una nave de 860. Y este año ampliamos otros 700 metros más, porque tenemos una respuesta muy buena a nuestros clientes. Entonces, o creces, y cada crecimiento nos requiere financiamiento. Claro. Qué buena rima. Oigan, José, George, esta pregunta más para ustedes. Fer mencionó algo hace rato de la huella de carbono. ¿Qué es la huella de carbono? ¿Y cómo las empresas, como las suyas, y obviamente las acciones cotidianas, podemos contribuir a reducirla? Vale. Si quieres, si me dejas, José, empiezo. Dale, George. Baca, pues bueno, realmente yo, para quienes están aquí enlazados con nosotros, es algo muy simple. Nosotros al consumir agua, leche, comer, trasladarnos los productos que utilizamos, generamos ciertas emisiones de CO2. Y de cierta forma, no las generas directamente, sino simplemente al tú comprar un producto, detrás de eso, la empresa utilizó energía, utilizó gas, utilizó transporte también. Entonces, en base a cada cosa que tú vas a utilizarlo en tu día, y en tu vida cotidiana, tú vas generando estas emisiones de CO2. Entonces, a partir de aquí es que se deriva este concepto de huella de carbono. Y lo que uno como persona, de su granito de arena, de cada día, tiene que hacer es buscar alternativas que puedan ser benéficas, para reducir esta huella, ya sea con productos, hábitos, oye, en vez de, si vas a un traslado, no sé, de menos de 5 kilómetros, oye, si puedes agarrar una bicicleta, si puedes hablar con amigos, familiares, trasladarse en conjunto, de esa manera va reduciendo la huella de carbono. Y algo importante, que creo yo, también es, un dato que me topé relativamente hace pocos días, es que el, ahora sí que la huella de carbono que se presenta en el planeta, de las personas, solamente es un 4%. Todo lo demás, está fuertemente impactado por las empresas, y aquí es donde yo invito mucho también a la gente ya, sabes qué, pues empieza a demandar a los productos, que tú consumes, que generen estas reducciones. Y ya no es solamente una, una labor de, de los consumidores, sino también, como mencionaba previamente, la ONU, ya estableció, ciertos, ciertas metas, que tenemos que cumplir, antes del 2030, para evitar ahora, sí que catástrofes más fuertes, para el 2050, y justamente es en este punto, ¿no?, de reducir cada vez más, de forma independiente, nuestra huella de carbono, y esto, obviamente, va a, va a hacer un efecto, dominó, que tiene que llegar también a las grandes empresas, que nosotros esperamos también estar dentro de esas grandes empresas, de los 10 años. Gracias. José, no sé si quieras complementar algo, o, o, o vamos a, a otra de los, de los comentarios, que, 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 de lo que también puede seguir siendo tendencia, dentro del, dentro del mercado, relacionado con la sostenibilidad, ustedes, ¿qué tendencias ven, que obviamente sean crecientes también para, para hacer negocio, y que puedan seguir contribuyendo a reducir la huella? Yo creo que definitivo una tendencia muy fuerte, y bueno, puede ser una macro tendencia, es la conciencia, ¿no? Por ahí hay una frase que usamos mucho en Desplacifícate, que dice que no, no podemos cambiar cosas de las que no somos conscientes, pero una vez que lo somos, no podemos evitar cambiar, y siento que justo esta, esta, todas estas diferentes crisis que estamos viviendo, del, del, del clima, el agua, etcétera, este, pues están, se están traduciendo a que las personas cada vez tengamos más información, la busquemos o no, ya sale en las primeras planas de los periódicos, ya se habla de esto en las revistas, en los noticieros, lo estamos viendo estos últimos días, con toda la cobertura que está viendo acerca de, de cómo la Ciudad de México se está quedando sin agua cada vez más rápido, y eso nosotros, pues nos damos cuenta que, pues motiva a las personas a hacer cambios en su vida diaria, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos un fun fact de Desplacifícate, que el día más alto de ventas fue cuando la Ciudad de México, y ya llevamos cinco años operando, y el día más alto de ventas en la historia fue cuando la Ciudad de México, tuvo unos niveles de contaminación altísimos, y como que, como que hubo una nube de contaminación, Esto ya fue hace un par de años, y la verdad es que Desplacifícate no está nada ligado con ese tema, ¿no? De forma directa, por así decirlo, pero aún así la gente ve que las cosas no están funcionando bien, y busca alternativas para poner su granito de arena. Oigan, tienes razón, o sea, no están directamente con la general contaminación en el aire, pero como que fue algo que concientizó a la gente, y hizo que fuera el mes de más de ventas, ¿no? Y esto, pues digo, yo sé, yo conozco que todos tienen innovación, conozco a las empresas a las cuatro, sé que todos tienen innovación en, o en la producción, o en el desarrollo, o en la investigación, o en el diseño, pero platícanos igual, quien quiera, ¿qué cosas están haciendo de innovación en sus empresas? Que es otra de las cosas que mencionó Fer, que los inversionistas se fijan, ¿no? Obviamente del impacto ambiental, pero ¿qué están innovando? ¿Con qué están innovando en cada uno en sus empresas? Si quieres, Alfred, Alfred, y vamos con Moni después. Traigo aquí, mira. Este es un, una innovación, el polialuminio, que es la parte de adentro del, del envase de, de Trapac, en realidad es, se llama envase multicapa, no se vio de grada en 400 años. Entonces, nosotros al fabricar placas, como por ejemplo esta que está acá atrás, le ponemos, innovamos el año pasado poniéndole color, tenemos diferentes colores, negro, azul, rojo, verde, porque la gente quería ver algo más diferente que gris, pero, cuando trabaja uno con las marcas, por ejemplo, en el caso de, de McDonald's, pues quieren que no se vea, de reciclado, que sea de reciclado, por ejemplo, un bote de los que hacemos en McDonald's, estás hablando de 100 kilos, de envases reciclados, o sea, estás hablando de 14 mil, envases reciclados de Tetra Pak, en un solo bote, pero tiene, una, una, una textura, que se ve como si fuera, laminado negro, este caso, por ejemplo, es, es el mismo Tetra Pak, que se ve, con un acabado de madera, con un acabado tipo madera, ¿no? Entonces, esto es para otra, otra, otra línea de mobiliario, entonces, innovamos cada vez, estamos haciendo, las placas más, grandes, las placas más robustas, con un material más, homogéneo, y, adquirimos la maquinaria, gracias en parte a Snowball, a, para poder darle un, un acabado, rectificado completamente, o sea, que no fuera, con un look and feel, como, o carrujado, no todo el mundo le gusta, entonces, vamos innovando, pero, la cantidad de, de envases, que se, que se reciclan, son 140, envases de litro, por cada kilo, de polialuminio, Ustedes, Moni, en circular, ¿qué están haciendo, en, en tema de innovación? Pues, creo que somos, súper innovadores, por eso es parte de, de nuestra razón social, la palabra innovación, nosotros, además de crear prendas, con reciclado PET, que creo que es, significativo, pero lo menos importante, lo que estamos creando, es una comunidad, una comunidad de conciencia, pero además, damos la oportunidad, a que de una manera, muy fácil, otras personas, hagan negocio, ¿de qué manera? Imagínate, todos, los creativos, diseñadores, que están creando, ya a través, de circular, su tienda, en donde suben su arte, y nosotros, nos encargamos, de crear la prenda, y de la comercialización, de la misma, estamos ya en la etapa final, de ese desarrollo, de la programación, donde va a ser, ya muy automatizado, que cualquier persona, se suba, y diga, yo he sido hacer mi tienda, de una manera gratuita, dentro de la plataforma, y esto tiene un potencial, enorme, a nivel global, y a nivel global, porque somos una, una industria incluyente, no nada más, con los creativos, sino también, con productores, productores, que se han dedicado, a la maquila, y que hoy tienen la oportunidad, de llegar a cliente final, a través de nosotros, y la parte, que más me gusta, es la que denominamos, emprendedores extraordinarios, donde se están sumando, chicos, con alguna discapacidad, pero que hacen algo, de arte, tenemos una pintora, extraordinaria, que pinta con la boca, que tiene parálisis cerebral, que ya comercializamos, sus productos, hacemos réplicas, de sus cuadros, otro chico, con síndrome de Down, entonces, toda esta innovación, es la que estamos pretendiendo, llevar al mundo, de manera muy automatizada, ese es el reto más grande, y para lo que más, hemos aprovechado, la inversión, que hemos recibido, a través de Snowball, y seguimos avanzando, es un proyecto, mucho, muy grande, porque siempre pretendemos, llegar a nivel global. Gracias, Jorge, ustedes en producción, sé que es la mayor innovación, la mayor, la mayor lana, que se gasta en desarrollo, ¿no?, e investigación, platícanos. Sí, correcto, digo, está in situ, dentro de los productos, que manejamos, el pasar de un formato líquido, a un formato, ya sea en barra, o tableta, pero vamos, quizás un poquito más allá, también, en la parte, de tener un enfoque, de innovación, de que cuando uno, de nuestros clientes, después el producto, se sienta, gratificado, sienta que le está funcionando, y sea bueno, porque imagínate, si compran un producto, ecológico, pero realmente no sirve, pues no van a volver a comprar, entonces, por dar un ejemplo simple, en las tabletas de pasta dental, que mandamos, a Estados Unidos, adicionamos un ingrediente, que sustituye el flúor, y no es dañino, como el flúor, entonces, ahí tenemos una parte innovadora, este compuesto, se llama, nanohidroxia patita, además, este, incluso dentro de las formulaciones, pues que utilizamos, el xilitol, que es un agente antibacterial, que ayuda a combatir, las, la, la placa bacteriana, de los, de los dientes, y evitar que siga avanzando, la caries, nos, nos enfocamos en esta parte, no igual, en las cremas, adicionamos ingredientes, balanceados, para que den, mejores propiedades, al producto, y, justamente, atinarla, eso que te mencionaba, de que los clientes, se sientan, atraídos, y satisfechos, con el producto, y que vuelvan a regresar, y pues, cada vez, estamos, en constante comunicación, con los proveedores, para cuando se desarrolla, algo nuevo, ver cómo es que se puede, mejorar, ya los productos, que tenemos, y estamos en esta constante innovación, recientemente, también estamos ahí, desarrollando, unos limpiadores, de retenedores, para un cliente grande, una, un dulce de menta, también, más saludable, libre de azúcar, nos, nos enfocamos mucho, en esa parte de innovación, más que nada. Gracias, José, ustedes. Nosotros, nos estamos enfocando, este año, en lanzar, una nueva línea, de, una nueva línea, de productos, que nos ayuden, a bajar, muchas barreras de entrada, que tenemos ahorita, como el hecho, de que solamente, podemos vender, en nuestra página de internet, solamente operamos, en Ciudad de México, y esta nueva línea, de productos, nos va a permitir, pues, estar donde los consumidores, están a nivel nacional, en supermercados, principalmente, creo que esto, nos va a ayudar mucho, a ampliar, a escalar, ¿no? A ampliar nuestro tamaño de mercado, y a escalar nuestro impacto. Perfecto. Fer, alguna pregunta, en específico, de, de lo mejor, de uso de recursos, de, de cómo, de cómo usarían, la inversión, alguno de ellos. Sí, sí, de tema, de, así que de escuela, hay las tres R's, de recupera, recicla y reusa, creo que estamos aquí, todos mezclados, en, la recuperación, del material, en el caso, Alfredo, que recupere el tetrapac, y, rehusar, el tema de, de desplastifícate, que está constantemente, rehusando los envases, este, se me hace, súper interesante, que, hay emprendedores, que están haciendo esto, y me siento muy contento, con eso. Pero, ya hablando, directamente, de la inversión, yo quisiera preguntarle, aquí, Alfredo, que es el que tengo más cerca, este, si el dinero, que, que, que recabe, por medio de la plataforma, de inversionistas, del cloud, de inversionistas, este, institucionales, va a ser directamente, inyectado, a la planta, que comentabas, de 700, 800 metros cuadrados, más, que, que estás inaugurando, allí en Cuernavaca. Exactamente, exactamente, de hecho, mucha gente me decía, hoy estás loco, porque vas a ampliar la planta, si apenas, ahorita estamos, pero yo estoy viendo, un poco para adelante, y qué bueno que lo vi, porque, esto ya lo hicimos, en enero, no, en diciembre, el año pasado, donde empezamos, aquí está la nueva nave, aquí tenemos que, tener una capacidad mayor, en ciertas cosas, y, adquirir, maquinaria, que nos permita innovar, por ejemplo, estas placas, no las podríamos hacer, hasta que, la maquinaria nueva, que compramos, no, o sea, sin tener esa maquinaria, no podemos lograr, una calidad, que nos exige el cliente hoy, entonces, prácticamente, todo lo que entra, y más, también lo de ventas, lo estamos metiendo, y apostándole, al crecimiento, de la nueva nave, y más, metimos, dos routers, CNC, metimos, una máquina calibradora, una escuadradora, que nos permita, ser más eficientes, más rápido, o sea, todavía es, estamos en la etapa de, métele, 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 y todo el mundo, bueno, hasta que hora, vas a dejar de meterle, bueno, llega el momento, donde ya, tienes una capacidad, de producción, que, supera, o ya, vamos a ir, llegamos al punto, de tener, la maquinaria suficiente, donde se genera, un equilibrio, si eso vuelve a crecer, que ya, ya se está, vislumbrando, otro cliente más grande, todavía, empieza con B, y acaba con Invo, este, y, y, que también, ya nos, ya nos buscan, eso es una cosa interesante, interesante, entonces, si, si, ya estoy viendo, todavía no terminamos, de inaugurar esta, ya estoy viendo una más, porque, ahí sí estamos hablando de, sí, sí, entiendo, pero, y lo que estamos buscando, nosotros los financieros, yo, tengo ya mucho tiempo, prestando ese análisis, es que el dinero, que, que, que soltamos, vaya, inyectado directamente, al, al proceso productivo, no, no a que el empresario, se haga cada vez más rico, y, y que compre más casas, o más coches, o más botes, sino que el dinero, que se inyecta, sea directamente, a que crezca el negocio, a que crezca la empresa, a que genere empleos, a que genere, a que modernice, sus líneas de producción, nuevos productos, nuevos sistemas, oye, esta es una, un producto de Tetra Pak, por ejemplo, ¿cuántos de estos, tiene, tiene el basurero modular, que le hacen a McDonald's? Estás hablando de 14 mil, 14 mil de estos, 14 mil, y se sustituyen, en un, en un solo, en un solo bote, y además, se recupera la celulosa, o sea, nosotros, un cartón de estos, el 75% es cartón, o celulosa, y lo que está adentro, si ustedes lo abren, es aluminio y plástico, nosotros solamente, usamos el aluminio, y el plástico, entonces, las empresas, que están en la cadena, con nosotros, que por ejemplo, recuperan, la celulosa, una empresa es Biopapel, ellos separan, la celulosa, hoy, separan, cerca de, arriba de 50 toneladas, diarias, de celulosa, y lo vuelven, a convertir en papel, y la parte de polialuminio, pues es lo que viene, con nosotros, no somos el único, pero somos el único, que, lo convierte en este tipo, de materiales, y lo termina, haciendo, muebles, por ejemplo, igual que tú, no Mónica, este, tú recuperas, este, el PET, ya hecho, hilo, para hacer las prendas, exacto, exacto, y hacemos exclusivamente, prendas de PET, y eso nos ha permitido, también entrar, con algunas grandes marcas, que se están sumando, felizmente, oye Mónica, no hubiera más conciencia, aquí tengo un PET, cuántas, cuántas más o menos, botellitas de estas, se transforman, o se sustituyen, en una playera, o en una, o en una entrega, que haces, a las chivas, o a la América, o para la venta, de la ropa, licenciada, de Puma, en América, yo no lo he multiplicado, pero, dependiendo, el tamaño, de la botella, se utilizan, entre 7, y 12, botellas, para generar el hilo, para generar el hilo, que consume, una sola prenda, perfecto, perfecto, oye José, y por ejemplo, ustedes, cómo, cómo podrían utilizar, la inversión, para, para llegar a más, más lugares, hablabas que ahorita, solo operaban en, en el DF, cómo, cómo ampliar el alcance, cómo, cómo impactar a, a más zonas, y a lo mejor, cuánto, hablando ahorita, de la, de la sustitución, ¿no?, de productos, hoy un, un, una casa, por ejemplo, eh, yo me traje, literal, eh, de mi casa, este, este producto, de limpieza de pisos, prometo ya, este, utilizar mi membresía, más, pero, por favor, que, cuál es el impacto, eh, de lo que normalmente se consume, en un, en una casa común y corriente en México, cuando, cuando adquiere tus, tus productos, que normalmente se consumen, eh, bueno, respondiendo a la primera pregunta, justo los fondos, que vamos a levantar con Snowball, en las siguientes semanas, pues, van justo, 100% ligados, a esta nueva línea de producto, que nos va a permitir salirnos, de, del modelo tan cerrado, que tenemos ahorita, y, que nos va a permitir llevar, pues, nuestras operaciones a toda la ciudad, digo, perdón, a todo, a toda la República Mexicana, ¿no? Y respecto al impacto, que estos productos, ya los productos de Desplastifica, te generan en, en tu casa, pues, yo digo que se trata de respetar, como los tres hogares que tienes, ¿no? Primero, respetar tu cuerpo, porque le estás llevando productos, que no tienen tóxicos, o sea, por ejemplo, los, los ingredientes de un detergente de ropa, pues, están en contacto con nuestra piel, las 24 horas del día, eh, los ingredientes, con los que, de, de tu, del producto que usas para lavar tus platos, pues, entra a tu boca, cada vez que, te llevas una cuchara, un cubierto, ¿no? Entonces, creo que, hemos dejado, de ponerle atención, a, a esos productos, y nos vamos normalmente por las marcas más baratas, o las que se anuncian en televisión, cuando esos productos, pues, terminan siendo dañinos para nosotros, ¿no? Entonces, creo que, de nuevo, el impacto que tienes cuando compras desplacifícate, pues, uno, respetas tu cuerpo, porque no estás llevando productos, eh, tóxicos, eh, respetas también tu, tu casa, porque estás adoptando un nuevo hábito, eh, estás adoptando, obviamente, el hábito de la economía circular, este tema de guardar los envases, y no, no tirarlos, una clienta me contaba en un correo que, que justo, una de las razones por las que más les gustaba desplacifícate, es porque educaba a sus hijos, a que cuando se acababa la pasta de dientes, que viene en un, envase de vidrio retornable, pues, ya su hijo ya sabe que, ya no tiene que tirar ese envase, sino que lo tiene que lavar, lo tiene que guardar, porque se va a regresar, eh, en, en algún punto, ¿no? Eh, y el tercero, pues, es respetar nuestro tercer hogar, que es el planeta, ¿no? Es evitar, eh, es disminuir, en otra categoría más, la huella de, pues, de carbono que generamos, los tásticos de un solo uso que usamos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el impacto de desplacifícate. Yo creo que tú, yo creo que tú, José, sí aplicas perfectamente el rehusar, ¿no? O sea, de, 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 sí, 100%. Es, es muy claro que tú sí estás en esto de, de recupera, rehusa, y, re, no recuerdo la tercera, pero bueno, creo que rehusar sí, tú sí lo estás aplicando perfectamente bien, ¿no? Sí, justo de eso se trata nuestro modelo, de rehusar todos los envases, pues, igualito que la Coca-Cola, y las caguamas, te reías, pero te lo juro, en mi casa, solo hay puras caguamas, porque, pues, obviamente la cerveza, aunque sea en lata, y aunque puedan pasar por procesos de reciclaje, pues, siempre es mejor en el vidrio retornable, y, además, es mucho más barato. Yo soy de las ampolletitas retornables, es, en, en vidrio, entonces, no, 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 no consumo lata. Oye, George, y por ejemplo, una inversión en, en, en Mu and Mi, el, el, el que, el que ustedes puedan, a lo mejor, producir más, porque yo sé que, que, que la inversión en parte la estás utilizando en, 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 también ampliar la, ahora sí, irte a una planta de producción, ¿no? El, el poder estar en más anaqueles para poder transformar lo que, lo que tú sustituyes, ¿no? ¿Qué es esto? Este plástico, en, en las, en las pastillitas que tenemos por aquí. Pasta de dientes en pastilla, masticable, y, y con eso se produce el, el mismo efecto. ¿Cómo, cómo, cómo impactaría una inversión en, en Mu and Mi, llegar a más personas que estén, en el anaquel, y a más, eh, marcas a las que le maquilas? Platícanos también de eso. Sí, claro, pues, digo, justamente, lo, lo que realizamos es eso, y es adquirir maquinaria, para poder atender a más clientes, y nos ha pasado que adquirimos una máquina, eh, tenemos que contratar más gente, y ese contratar más gente, nos permite atender más, y, ahorita tenemos, dos, nuevas marcas que estamos, una ya que quería lanzar en marzo, otra en Estados Unidos, eh, vamos a pasarlo todavía un mes más, porque por ahí estamos justamente, ellos buscan un, un empaque que sea certificado de biodegradabilidad, pero en papel crack combinado, un tipo tetrapack, pero para alimentos, eh, en cuestión más, eh, como se puede decir, más flexible. entonces, estamos en esa lucha, estamos buscando, estamos buscando nosotros, y también está notando ya, por irse a, a una de las opciones de vidrio, que es, otro de los clientes que, que manejamos, eh, los manejamos en vidrio, y, este, pues, regresando a la, a la pregunta, justamente es eso, eh, afortunadamente, de lo que hemos invertido, ya adquirimos una máquina, que acaba de llegar la semana pasada, a, a nuestras instalaciones, que nos permitirá atender a, a, al menos dos, y con el tercero, que se nos va a unir, de la parte de Estados Unidos, eh, estamos también ahí planeando adquirir, nueva maquinaria, tanto de empaquetado, como de producción de, de, de tabletas, porque es un número muy grande, lo que se está requiriendo, para, para producirles a ellos, y, pues, se traduce inclusive, en, en los, en los trabajos que, que damos a la comunidad, voy a mencionar algo aquí, que me, que me pareció muy gratificante, escuchar, eh, de nuestros proveedores, eh, de los que realizan las, las, las cajas, para estos, para estos clientes, me preguntó, me llamó una vez, y me dijo, oye, Jorge, fíjate que, quería preguntarte, cómo va a estar esto, si va a seguir así, si va a crecer, eh, le digo, sí, pues, va para arriba, ¿no? Estás viendo que nos está pidiendo, así, y luego, incrementa el número, y cada vez va más, cada vez va más, cada vez va más, entonces, eh, digo, de entrada con dólares, que metemos a México, y la otra es, me dice, es que voy a, estoy pensando en adquirir, otra máquina, para poder surtirte mejor en tiempo, digo, adelante, vamos a darle, entonces pasa eso, otro, otro de nuestros proveedores, también, misma situación que nosotros, tiene que contratar a más gente, para poder, abastecer la, la demanda que está dando, y creo que está también, en parte, ligado al, el news showing, porque hay empresas que fabrican, ya sean Estados Unidos, pero le está haciendo muy caro, otras que ya compran en China, y voltean a ver hacia acá, que es el caso de, de la primera marca, con la que empezamos a, a maquilar hacia, hacia Estados Unidos, y, pues básicamente, es en lo que lo hacemos, ¿no? Tanto, esas marcas, o sea, la inversión se va a maquinaria, y la otra es, algo muy importante, que tú también nos lo has, este, reconocido, Roy, muchas gracias, es, el seguir incrementando, eh, nuestro alcance, de la comunidad, para crear conciencia, de estos productos, porque México, realmente, está rezagado, sabemos nosotros, que el mercado de Estados Unidos, una empresa similar, a nosotros, con la que ya trabajamos, de manera conjunta, se vende, más de 18 veces, y el mercado, justamente, es lo que te dices, 18 veces más grande, en Estados Unidos, que acá, pero, de cierta forma, es la conciencia, que falta en la gente, entonces, tú, muchas veces, le preguntas a alguien, oye, ¿sabes lo que es la pasta, dental en tableta? Y no tiene ni idea, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros, como margen, muy bien, estamos muy enfocados, en los recursos, que utilizamos, se vayan hacia allá, y además, se traduce, en que cadenas nuevas, que es el caso, de una cadena nueva, que estamos al sur del país, introducir estos productos, llegas a nuevas comunidades, se genera una comunidad, más grande, y vas creciendo, de boca en boca, y lo más importante, que ayudas, a mejorar, el planeta que estás dejando, a los demás. Oigan, hablabas un poquito, hace rato, de la congruencia, ¿no? También, y ahorita, hablamos de producción, con Alfredo, hablamos de producción, con Jorge, de producción, con José, platíquenos, ¿qué hacen ustedes, en la producción? ¿utilizan paneles, solares? ¿Cómo hacen, para que su producción, tampoco, sea un impacto, en la misma huella? Eso, como primera pregunta, un poco a todos, para que, quien quiera responder. Y segundo, lo que produce, por ejemplo, los diseños, ¿qué haces tú, Alfredo? O las fórmulas, que tienen José, y Jorge, son propiedad intelectual, son, son fórmulas, obviamente, secretos, de la, de cada una de las empresas, los diseños, esas, esas dos preguntas, para quien quiera, un poquito, generar aquí debate. Algo que decía, Alfredo, tiene que ser congruente, el, el empresario, con la empresa, ¿no? Y eso empieza, por la casa, y un ejemplo, muy sencillo, que me di cuenta, que, yo siempre compraba, crema rasurar, gel, y cuando empiezas, a trabajar, con los residuos, porque no solamente, lo que hacemos es, el tetrapaxi, otros plásticos, y probamos otros plásticos, y luego hay plásticos compuestos, y de repente, ves un bote, donde tiene, un bote de aluminio, y una tapa de plástico, cuando tienes gel, ¿qué hice? Pues agarro una barra de jabón, y me pongo así, no la he probado, pero puede ser, este, y, y rasura perfectamente igual, y evitas uno, entonces empiezas, a, a, a ver, ese, ese tipo de cosas, esos residuos compuestos, son, son muy malos, ahora el tema, de, de producción, el año pasado, nos invitó la bolsa mexicana de valores, a tomar un diplomado, en la parte de, de CO2, y de huellas de carbono, para nosotros, es muy importante, de que, no salga, no salga más caro, las albóndigas, el caldo que las albóndigas, el caldo que las albóndigas, ¿no? Por ejemplo, después cuando reciclas, si eso esté haciendo, contaminando, Exacto, entonces, nuestra empresa, desde que nació, por un lado, es, no, no, no se tira nada, o sea, todos los residuos que salen de la prensa, etcétera, se vuelven a moler, y se vuelven a usar, entonces, cero, cero waste, cero merma, cero merma, hay un poquito, que al final siempre hay, pero bueno, es algo que se ensucia en el piso, pero es mínimo, pero otra cosa importante, es que, donde estamos nosotros, el 50% de la energía eléctrica, que usamos, se genera por paneles solares, entonces, si pagamos la luz, pero es, una luz, de energía solar, entonces, el impacto que estamos generando, es ese, no utilizamos agua, no utilizamos, adhesivos tóxicos, los adhesivos que utilizamos, inclusive, los desarrollamos con una empresa americana, con formulación especial para nosotros, que es, parte del, vamos a llamarle, el secreto industrial, aunque nuestra empresa nació como, como open source, yo lo que quería, originalmente, es, pues, dejar un legado, y que todo mundo pudiera utilizar el material, resulta que el material no es tan fácil de utilizar, y, pues, necesita un poquito más de, de, vamos a decir, de ciencia y tecnología, y desarrollo detrás de eso, entonces, de todas maneras, tratamos de que los materiales que hagamos, sean, si alguien llega y nos compra un tablero, como este, y le quiere poner un canto, si le pone pegamento, o sea, si esto, el 5 mil no va a funcionar, pero nosotros le podemos dar el pegamento, por ende, el pegamento, que ya formulamos nosotros, para que, si pueda él hacer sus muebles, y no todo sea de nosotros, ¿no?, a final de cuentas. José Moni, Jorge, para responder la misma pregunta. Ok, nosotros en circular, los ahorros, muy importantes que hacemos, en todo lo que nuestra producción, es lo siguiente, reciclar, el PET, reduce más o menos, el 80% de emisiones, de dióxido de carbono, comparado con utilizar resina virgen, para hacer una tela de poliéster, en la técnica que utilizamos de sublimado, es con 0% consumo de agua, estamos ya en el cambio, en nuestras instalaciones a paneles solares, apenas lo estamos implementando, pero creo que la parte más importante, es que cuando comenzamos con esto, decidimos, que no íbamos a utilizar ningún producto, que viniera importado, al momento de darnos cuenta, las grandes emisiones de carbono, que se emiten en los cargueros, 15 cargueros, que traen contenedores, de productos, hechos, en el oriente, en cualquiera de esos países, contaminan más que una semana, de automóviles en la ciudad de México, esa información, me impactó, entonces nosotros por regla, todo el producto que utilizamos, está, en el país, mismo que, nos han ofrecido, mucho mejores precios, con productos importados, porque como bien dice Alfredo, hay que ser congruentes, y eso para nosotros, es esa congruencia. George, José, igual, misma pregunta, pero aprovecho, para hacer una, que Raúl Jaramillo, nos está haciendo, para que también nos ayuden, con su opinión, al respecto, ¿qué pasa si no hacemos nada? ¿Cuánto tiempo, estiman, de que podamos, seguir disfrutando, de un clima, como el que tenemos, en el planeta, para que como contesten, cualquiera de las dos, José o Jorge, por favor. Bueno, sobre el tema, de fabricación, de desplastifícate, algo interesante, es que lo hacen, productores mexicanos, de tamaño mediano, y, por ejemplo, la fábrica principal, tiene muchas características, muy, muy interesantes, no sé por dónde empezar, por ejemplo, los techos, son de un material, que filtra la luz solar, para que no tengan que usar lámparas, también se utilizan máquinas pequeñas, porque las máquinas grandes, requieren, se me está yendo el nombre, pero requieren como un, algo que enfría las máquinas, para que no se calienten, y ese líquido, es tóxico, entonces, todo se hace, en máquinas chiquitas, se recicla al 100% del agua, tienen un biodigestor, que hasta los residuos, del baño, pues, se reciclan, con esa agua, se riega el huerto, el piso de la fábrica, esto está hecho también, de una forma, para que el agua de la lluvia, caiga, a la tierra, y la alimente, en lugar de que se vaya, al drenaje, y bueno, creo que son las principales, características de la fábrica principal, pero, creo que más allá, de estos puntitos, como que, de estas cosas, muy puntuales, creo que toda la fábrica, está diseñada, para ser, no solamente ambientalmente, responsable, sino también, hay una parte social, ¿no? Por ejemplo, todos los empleados, salen a trabajar, a las 4 de la tarde, para que, y esto desde que antes, que desplazificate existiera, ¿no? Desde que empezó la fábrica, salen a trabajar a las 4 de la tarde, para que puedan dedicarle toda la, para todo el día, el resto del día, a sus familias, a sus hobbies, etcétera, entonces, creo que también está interesante, esa parte de, pues, cómo, cómo complementar la parte ambiental, con la sociedad. Con la sociedad. George, finalmente, en tema de producción, y ahorita contestamos ahí, tu pregunta, Raúl, porque es, es interesante, todos menos Alfredo, porque de repente, es muy catastrófico. En producción, ¿cómo, cómo son congruentes, con, con, con obviamente, la huella? Sí, digo, de entrada, hablamos con nuestros proveedores, para la parte de plástico, que, cuando nos envíen algo, lleve la menor cantidad de plástico, y también con la cadena logística, ahí hacemos, procuramos, que se junte, lo mayor posible, que venga en un cargamento, y no estar llegando, uno y otro, y otro, y otro, es, es, es algo que, en lo que buscamos ahí mejorar. En la parte de electricidad, todavía no, no tenemos como, realmente rentamos, en donde estamos, no hemos todavía analizado, en pasarnos a paneles solares, sin embargo, sabemos, que gran parte de la energía, que nosotros consumimos, si está generada, por parques, que están acá, en el estado de Coahuila, tanto solares, como eólicos, que ahora sí, que ha sido un esfuerzo, de gobierno, que se lo aplaudo, verdad, hay cosas también, que aplaudirle, a gobierno, esa parte, y también, pues aquí buscamos, normalmente, que los equipos, estén en óptimas condiciones, para que no haya picos, de consumo de energía, las luces, que solamente se utilicen, cuando se deben utilizar, ahora sí, que esas pequeñas, pequeñas cosas, que vas haciendo, las pastillas, que estén, en los, en los amperajes, correctos, también, y, pues yo creo que, básicamente, es eso, ¿no? la parte de agua, pues no utilizamos agua, en la producción, de los productos, todo es, en base, seca, prácticamente, y, eso, y para contestar, la pregunta, de Jaramillo, el apellido, se acorde a un estudio, de la ONU, donde se esperan, las catástrofes, y también lo mencionamos, al principio, es en el 2050, los tenemos, hasta esa fecha, para no conocer, devastaciones, por llamarlo así, o tsunamis, que ahora sí, que arrasen con gran parte, de la población humana, y que inclusive, pues también lo vemos ya, con las enfermedades, ¿no? que está habiendo, ahora sí, que un incremento mayor, de enfermedades, y no sabemos, si es el planeta, que se está defendiendo, inclusive acá, en el norte, yo doy mucho, el ejemplo de mi ciudad, porque la ciudad, que yo conocí, hace 15 años, no es la misma, que tenemos actualmente, antes en estas épocas, era puro nublado, y ahorita, en mi pleno invierno, estamos alcanzando, 29 grados, perfecto, 2050, si lo hubiera preguntado, Alfredo, igual dice, que pasado mañana, pero, pero, 2050, y no lo dices tú, obviamente, son cálculos, de la economía, dijiste, y obviamente, se puede, se puede investigar, al respecto, 2050, 2050, 2050, todavía te va a tocar, ojalá, ojalá, ¿por qué lo dices así, medio, 2050, es la fecha, donde va a suceder, pero el límite, para tomar acciones, es, y a estarlo haciéndose, en esta década, es hasta el 2030, 2050, entonces, ahí está Raúl, 2030 como máximo, para tomar acciones, y si no se hace nada, entonces, 2050, donde, mejor ni hablemos, ¿no?, de lo que puede pasar, aprovechando, esa pregunta de Raúl, voy a buscar aquí, algunas de las preguntas, que nos están poniendo, en el chat, y Fer, si tú tienes otra alguna, que quieras, aventar a la mesa, adelante, dice, Mr. Project, para cualquiera, a responder, dice, que interesante, ¿cómo se vuelve, parte del cambio?, bueno, evidentemente, una de las alternativas, es invertir, en estas empresas, consumir los productos, de estas empresas, José lo dijo, en un principio, ¿no?, la conciencia, de consumir estas, pero, si quiere ir más allá, ¿cómo se puede, volver parte del cambio?, quien quiera responder, a lo mejor, con colaboración, con alguna de sus empresas, no sé. Yo, ahí, quiero decir algo, muy importante, aunque nuestro producto, principal, viene de Tetra Pak, siempre fomentamos, la economía circular, con nuestros clientes, y es un ejemplo, muy breve, tenemos una empresa, que está muy cerca, de nosotros, que fabrica, facias, facias de motos, facias de coches, y tienen, un material, que es mezclado, también, es un polipileno, con un polipileno, y, lo tienen ahí, de merma, entonces, me dijeron, ¿qué puedes hacer?, se nos acercaron, me dijeron, a ver, aquí está, aquí está el color azul, hicimos unas placas maravillosas, y hay que llevarlo, un poco más allá, o sea, una cosa, es que ya salieron, las placas, 1.22 por 2.44, lo que le preguntamos, a la empresa, ahora, ¿qué quieres que hagamos, con ellas?, quieres que hagamos, sillas, mesas, y se las donemos, a un kinder, quieres que, en tu mismo proceso, te hagamos las cubiertas, de las mesas de trabajo, entonces, ahí hay un proceso, de economía circular, cuando nosotros probamos, nuevos materiales, no todos funcionan, algunos son, terribles, o sea, tenemos una fábrica, que hace máscaras de látex, imposible, no, no pudimos, pero muchas cosas, sí se pueden hacer, entonces, ahí la economía circular, realmente, se cierra el círculo, porque, ya cuando haces, un producto final, que lo vas a usar, y sobre todo, que tenga un impacto social, que puedas, ayudar a la gente, de la comunidad, para decir, vamos a hacer una banca, o un bolso de basura, o no, y eso se dona, con eso lo hacemos. ¿Alguien más, que quiera responder, de invitar a la gente, o explicarle, o que entiendan, cómo pueden ser parte, del cambio, más allá de lo más lógico? Pues nosotros, tenemos tres secciones, uno como cliente, en lo que consumes, con esa conciencia, otra, para fabricantes, que, se sumen, a hacerlo, de una manera sostenible, y llegando a cliente final, y, otra, para los creativos, no sé, estaba con emoción, leyendo lo de Héctor Iván Rico, que quiere hacer su marca, que nos hable volando mañana, y no se tiene que esperar, nada más, lo vamos a apoyar, en todo lo que necesite, y después, esto se va a abrir, a nivel nacional, para todo mundo, yo esperamos, tener el lanzamiento, en un máximo de dos meses, y a la página automatizada, entonces, el que cualquier persona, pueda crear su negocio, y sumarse a esto, en la segunda, industria más contaminante, del mundo, creo que, es contribuir con mucho, inclusive con Mónica, y Mónica, yo hemos estado platicando, de, hay residuos, y hay mermas, de cuando hacen, las prendas, entonces, estoy esperando las cajas, Mónica, pronto, pronto, nosotros, nosotros podemos, recitar los residuos, entonces, ya, somos circular doble, oye, pues, estoy separando, las de un equipo, y las de otro, para presentarles el proyecto, a tus productos, no tendrán que haber, pedacitos, del otro equipo, entonces, que no vaya a haber, de la América, con las chivas, es el residuo, el residuo, sí, exacto, algún otro, que quieras responder, George, José, yo creo que, ahora sí, que si empiezas, a generarte esos hábitos, de consumir, cualquiera de los productos, que, que sea benéfico, para el planeta, lo más importante, es, compártelo con alguien más, invita a alguien más, a que sea parte de esto, porque si no, se queda nada más en ti, y, ahora sí que, vas a tener que esperar, mucho tiempo, para que todos los, la ola llegue, a toda la gente, entonces, para nosotros, lo más importante, es que se dé esa comunicación, que invites a tus conocidos, oye, fíjate que, estoy comprando este tipo de ropa, pruébala, te va a gustar, oye, estoy comprando, limpiadores, que puedes, rellenar, pruébalo, te va a gustar, o sea, es, invita, 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 y, creo que es lo mejor que podemos hacer, como comunidad. Buena idea. Invita en Snowball. En sus empresas, a través de, a través de Snowball, por supuesto, obviamente. José, algo que agregar, o me paso a, 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 a empezar a sacar conclusiones. Bueno, yo agregaría, ser parte del cambio, siempre digo, tomar el camino menos transitado, y eso significa, ser consciente de nuestras, de nuestro consumo, y siempre darle la oportunidad a productos conscientes, biodegradables, naturales, ecológicos, antes que a los productos de consumo masivo, ¿no? Va a haber algunos que nos gusten, va a haber otros que no. Yo siempre pongo el ejemplo del, el repelente, le di mucha oportunidad a repelentes naturales, la verdad, no me funcionan, y regresé a uno, a uno comercial, pero bueno, dentro de todos los cambios que hago en mi vida diaria, siempre, cuando voy a comprar algo, siempre intento que, mi primera opción, segunda, sea un producto local, consciente, ecológico, etcétera. Gracias. Oigan, y ahorita dijiste un, para, para ir cerrando un poco el, el panel, ahorita, comentaste que ya estás en contacto con, con Mónica, para, para hacer sinergia, para que, entre ustedes, las mismas empresas, en este tema de, de sustentabilidad, de, de menor impacto ambiental, ¿qué se les ocurre ahorita? Ustedes no se conocían, solamente tú y, tú y Mónica, evidentemente también parte de, de, de la chamba que, que queremos hacer en, en Snowball, es que las empresas hagan sinergia entre ellas, que se ayuden, ¿no? Ahorita, a ver, de bote pronto, ¿qué, qué se les ocurre poder hacer, ¿no? Con los modelos de negocio que ya, más o menos conocieron entre, entre ustedes, ¿cómo poder ir más allá, ¿no? De, de, de lo que ya hace cada quien en su trinchera, en su empresa. Algo, que el año pasado se me acercaron, con una idea similar, de rellenar los, 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 los envases. El problema principal ahí es de que tienes que llevar, el proceso de rellenado, al consumidor, corrígeme si estoy mal, eh, pero, con eso, entonces se me acercó una empresa, y decía, oye, no puedes hacer con tu material, un carrito, y una estructura, donde se llene un tambo, y con ese carrito puedes, y ese carrito sea de material reciclado, ajá, y te acercas a las comunidades, así como pasa el del fierro viejo, pues te pasa el que rellena los, los chantús, los detergentes. Eso, se quedó ahí en el tintero de una, de una empresa de marketing, eh, pero pues algo que, no se llevó a cabo, pero se puede llevar a cabo, y hacemos el, se rellena, ¿no? Vamos a decir, hágase una idea. Brillante. Yo creo que es una percepción de los productos, veo que estamos en ciudades muy distintas, y yo creo que poner sobre, sobre nuestra catálogo de oferta, yo por ejemplo tengo un local muy bien localizado, en la ciudad de Aguascalientes, que cuando conocí a Alfredo le dije, me encantaría tener, aunque sea tablas de picar de tu material, este, en este caso los otros productos, este, de los rellenables, o, o de las barras, o demás, a mí me encantaría, eh, a mí me encantaría, y creo que, pues sería un canal de distribución, también, podríamos platicarlo. Exacto, si ya, si ya distribuyes tú, obviamente la, 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 la ropa donde la distribuyes, pues obviamente que pueda ser un, un canal para, para los otros productos, ¿no? No, no. Pues sí, un representante, un distribuidor, como saben nosotros, este, tenemos muy buena localización, aunque trabajamos a puerta cerrada, pero, siempre pensar en una distribución, o implica, un gasto de un local, o implica, una persona que te cuesta, una persona que viaja, pues aprovechar eso, que ya existen otras ciudades, o sea, de ahí, de vuelta, o sea, eh, pues yo sí, pues sí podría ayudarles por acá. O con la misma membresía de desplastifícate, que incluía los productos de mío a mí, eso te refieres con las sinergias, exacto, sinergias, porque como dice, como bien dice Moni, Moni está en Aguascalientes, este, Círcula está en Aguascalientes, Planeta Listo está en Morelos, en Cuerna, desplastifícate, bueno, opera en el, en el DF, la, la, la planta está, ¿dónde estaba la planta, José? En Texcoco. En Texcoco, y Muan Mí está en Tamaulipas, Coahuila, o sea, están cada quien, este, Sí, su trinchera, bastante, por todo el país. Podría haber una sinergia, entre algunas de ellas, ¿no? Seguramente de aquí, saldrá alguna que otra sinergia, obviamente, este, es, es un ejercicio, de los que, no será obviamente, el, el último, que traigamos, en este caso, muy enfocado en la sustentabilidad, pero después hablaremos de otras industrias, y, y justamente, esa es la idea, ¿no? Que a partir de estos, de estos ejercicios, de estos paneles, pues surjan sinergias entre las empresas, y seguramente lo, lo, lo empezarán a ver a través de, de, de los reportes, de, de, de los avances que, que cada empresa vaya, vaya teniendo, ¿no? Pues muchas gracias por, por, por acompañarnos a los, a los cinco, eh, ha sido, creo, bastante enriquecedor con, con, con los temas que, que tocamos, eh, qué bueno poder tener, empresas como, como las de ustedes, fondeándose, o, o próximamente en fondeo, eh, en, en la plataforma, evidentemente, todos los que nos estén escuchando, eh, ahí se pusieron las redes, y las páginas de internet, de las, de las empresas, métanse a, a ver lo que están haciendo, Alfredo, Mónica, José, Jorge, gracias Fer, eh, por la, por el aporte, más bien como desde un, de un inversionista, ¿no? de, no, no tanto desde el, desde el intermediario, que siempre, obviamente, eh, somos y, y traemos en, a, a, a los lives, pero que, que, que se escuchara de un, de un tercero, eh, ayúdanos con un, con un mensaje de cierre, ¿no? este. Yo, yo la verdad, bien contento de que haya empresas, yo no, cuando entramos en este negocio, no sabía que hubiera, tantos empresarios apoyando, o con la misma mentalidad que nosotros, de apoyar al medio ambiente, apoyar al, al, al planeta, apoyar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y tratar de, de no sacrificar las comodidades, este, y, y, con un mundo más sustentable, con productos más, más, este, reciclados, ¿no? Pues si ya pensamos que lo reciclado, es como de segunda, pero no hay productos reciclados, de primera calidad, y más, si como dicen, aquí nuestros amigos emprendedores, si es de producto mexicano, de producto nacional, pues, obviamente, todo el mundo gana, ¿no? Todo el mundo vamos a ganar, estoy bien contento de este panel, y me gustaría volver a participar, en, en, en estos foros, de verdad, que está bien interesante. Muchísimas gracias, Rockter, ¿cómo que me veo brilloso? Pues traigo aquí la luz, a medio, a, 30 centímetros, eh, muchas gracias por, por conectarse, muchas gracias de, de nuevo a los, a los cinco por, por estar aquí, obviamente, estén muy pendientes de, de, de estos ejercicios que vamos a estar, trayendo, hablando de, de las industrias, eh, y obviamente, eh, infórmense, eh, obviamente, una parte importante de ser, de ser parte, valga la ordenanza, del, del, del cambio, es, es invirtiendo en estas empresas, es consumiendo, los productos que, que ofrecen, en los servicios, las membresías, eh, inclusive, se puede ser, hasta emprendedor, y crear tu propio negocio, a través de, de, de circular, eh, si les gusta el diseño, eh, pueden, pueden convertirse en emprendedores, no solamente en, en inversionistas, muchísimas gracias por conectarse, estamos, viéndonos por acá, gracias de nuevo, gracias, bye, vamos, vemos, a todas y todos, por su amable atención, recuerden seguirnos, en nuestras redes sociales, y en la página oficial, de Snubbull.mx, para solucionar, todas sus demás dudas, y enterarse de las sorpresas, que se aproximan, nos vemos pronto, y sigamos creciendo juntos, como una bola de nieve.